Muy buenas tardes, vamos a transmitir la primera videoconferencia de la Asignatura de Desarrollo del Pensamiento Lógico-Matemático 1 con el tema de la unidad 1 que es sobre teoría de conjunto y ahí vamos a tratar los problemas más importantes la resolución de problemas de intersección de dos y tres conjuntos hasta ahora no hay nadie en el chat, entonces esta videoconferencia como va a quedar grabada y se va a poner en una liga pues espero que la alcancen a ver porque es crucial para superar esta unidad 1 tengo preparado otras tres videoconferencias para cada unidad de las que tiene esta asignatura, así que bueno, sin más dilación vamos a empezar a impartirla y les quedará como texto y como clase a los que después accedan a la liga, así que sin más demora empezamos ya una videoconferencia y clase presencial sobre resolución de problemas complejos de conjuntos y regiones de intersección aquí vamos a dar primero un background de algunas operaciones importantes con conjuntos que tienen sus actividades planificadas antes de la resolución de los problemas como es la cardinalidad, que es la cantidad de elementos que tiene un conjunto determina la cantidad de subconjuntos que este tiene, o sea, si un conjunto tiene n elementos, pues tendrá subconjuntos 2 a la n elementos donde n es la cantidad de elementos que tiene el conjunto de cuestión por ejemplo, si un conjunto x, y, z, veamos que si tiene 3 elementos donde n es igual 3, 2 a la 3 es igual 8 entonces este subconjuntos tendrá 8 subconjuntos perdón, este conjunto tendrá 8 subconjuntos los cuales serán, primero hay que, son subconjuntos cada elemento que tenga digamos, x, y, z, las combinaciones de ellos digamos, x, y, x, z, y, z, y, x, y, z, que es el propio conjunto y el conjunto nulo vacío, pues es el conjunto, este conjunto nulo vacío siempre estará presente en cualquier conjunto eso es lo importante que tienen ustedes que razonar hay actividades que tratan de estos temas operaciones conceptuales de conjuntos vamos a ver primero una operación que es muy importante el complemento de un conjunto es lo que le falta a este para llegar al universo y lo voy a denotar con el símbolo, este aster, asterisco aunque hay autores que lo denotan como una rayita horizontal encima del conjunto si P es un conjunto, entonces P, asterisco, es su complemento es lo que le falta para llegar al universo de manera que, si yo uno P con su complemento me debe dar el universo y también, si yo hago una intersección entre P y su complemento, me da el conjunto nulo vacío porque no tienen intersección o sea, que si me piden que y me dicen que la intersección de P con su complemento si será un subconjunto de P puedo decir que es verdadero pues, aunque esa intersección sea nula el conjunto nulo vacío está presente en cualquier conjunto esto es algo que tienen que interiorizar que tienen que saber contestar este tipo de preguntas conceptuales operaciones con conjuntos que son subconjuntos de otros digamos que sean los conjuntos A, B y C de forma tal que A es subconjunto de B y que B sea subconjunto de C este símbolo que denoto aquí lo emplearemos para empezar subconjunto también, sin la rayita de abajo o sea, con una especie de C también significa subconjunto se la pueden encontrar de las dos formas lo pongo de las dos formas porque si estudian otros textos verán que existe también o sea, estamos en presencia de un conjunto A que es subconjunto de B y B es subconjunto de C o sea, A está dentro de B y B a su vez está dentro de C para ello tendremos valores pondremos valores de elementos este es un recurso muy importante darle valores a los conjuntos para poder hacer las operaciones le ponemos elementos a los conjuntos de forma tal que cumplan los requerimientos que A pertenezca a B o sea, es subconjunto de B y que B sea subconjunto de C o que esté dentro de C por ejemplo, si ponemos A igual a 1 con 1 y el 2 y B el 1, el 2 y el 3 vemos que A está dentro de B y si C es el 1, 2, 3, 4 vemos que también B está dentro de C entonces calculamos la unión A unido con B sabemos que la unión de dos conjuntos A unido con B serían los elementos de A más los elementos de B menos la intercepción si le ponemos número ponemos aquí el conjunto A o el 1, 2 más el B que es 1, 2, 3 menos la intercepción que la intercepción de los todos es 1, 1, 2 y entonces me daría la unión de A con B el elemento, o sea, me daría 1, 2, 3 que es el elemento B esta es una forma que ustedes tienen para calcular algunos ejercicios teóricos que le dicen si es verdadero o falso ustedes siempre le aplican los números siempre que sean congruentes con los conceptos que le dan otro ejemplo A unido con la intercepción de B con C aquí en matemática cualquier paréntesis hay que resolverlo primero por lo tanto si yo voy a hacer A unido con B unido con B interceptado con C hay que resolver primero B interceptado con C en el ejemplo inicial que le pusimos número B interceptado con C es B porque B es 1, 2, 3 y C es 1, 2, 3, 4 y entonces la intercepción es 1, 2, 3 porque son los elementos comunes ambos y es el conjunto B por lo tanto cuando hago A unido en este caso B interceptado con C tomo el valor de B lo resuelvo y me da B otro ejemplo A interceptado con la unión de B con C que está entre paréntesis hay que resolver primero la unión de B con C si me remito al ejemplo inicial el valor de A es 1, 2 el de B es 1, 2, 3 el de C es 1, 2, 3, 4 cuando yo resuelvo primero esa unión bajo el concepto que expliqué anteriormente los elementos de B más los elementos de C menos la intersección de ellos el resultado me da 1, 2, 3, 4 que es C entonces digo que A interceptado ya no es B unido con C y ahora es C A interceptado con C entonces me da 1, 2 que es el conjunto A fíjense que B unido con C es C por eso puse sustituirlo otro ejemplo A interceptado con B será subconjunto de B de nuestro ejemplo inicial A es 1, 2 y B es 1, 2, 3 si ya hago la intersección me da 1, 2 y efectivamente es un subconjunto de B estos ejercicios son importantes para cometer la actividad 3 que la van a tener en estos días ahora desarrollaremos ejercicios a partir de los diagramas de B los diagramas de B son muy importantes le van a dar ustedes de manera gráfica las regiones de intersección más complejas que se puedan presentar que vamos a empezar a ver a continuación este diagrama de B aquí está mostrando dos conjuntos A y B que se interceptan entonces la unión de A con B será los elementos de A más los elementos de B menos la intersección si quisiéramos encontrar solo A sería A menos el intercepto de ellos dos y de igual forma solo B sería B menos el intercepto de ellos dos fíjense que vuelvo atrás cuando yo quiero buscar la región solo A son los elementos de A pero que no están en B por lo tanto es A menos el intercepto y para B pasa lo mismo en el diagrama de B van a ver que se visualiza mejor en este ejemplo uno voy a poner un ejercicio donde al conjunto A son 60 personas en una encuesta que compraron auto 50 personas compraron moto que es el conjunto B 20 personas compraron ambos artículos o sea de los dos moto y auto es el intercepto y entonces como puedo calcular los que compraron auto o moto o sea la unión de A con B bueno igual el mismo concepto con los elementos del conjunto B más lo del conjunto perdón del conjunto A más el conjunto B menos la intersección eso me da 90 personas compraron auto o moto si yo quisiera saber quienes compraron auto solo a los 60 que compraron auto en general le resto el intercepto y me da que solo 40 compraron auto y si quiero hacerlo con las motos solo las motos pues tengo que restar el intercepto a los 50 que compraron moto y me da 30 esta es la forma de acometer estos ejercicios si en el ejercicio anterior si yo dijera que la encuesta se hicieron a 30 personas esa sería el universo 300 personas y entonces surge un concepto nuevo que es el complemento de una unión o sea los elementos o personas que no participan que estando en la encuesta en este caso fueron los que no compraron ni auto ni compraron moto no compraron nada le preguntaron a 300 entonces este concepto es importante que es el complemento de la unión es lo que le falta a los que si intervinieron para llegar al universo sería el universo menos la unión los que participaron en este caso serían 210 personas que no compraron ni auto ni moto este es un concepto importante que lo vamos a ver en toda la unidad en la resolución del problema esto hay que estudiarlo de forma importante si nos preguntaran ahora cuántas personas solo compraron autos bueno lo habíamos visto anteriormente solo a que son 40 y cuántas personas solo compraron motos bueno que son 30 lo habíamos calculado lo que lo estoy reafirmando con esta pregunta y en este diagrama que muestro aquí es el diagrama de Ben completo hay personas que compraron 60 autos lo que pasa es que cuando le hicieron la pregunta usted compró auto si compré auto lo que no le preguntaron si compró moto también entonces cuando le preguntaron si compró auto y moto entonces dijo si también compré moto ese es el concepto y aquí ven bien claro que los que solo compraron auto son 40 más 20 que compraron los dos 60 más 30 que compraron solo moto y da los 90 de la unión ahí está muy ejemplificado el diagrama de Ben los ayuda mucho a poder calcular las regiones de intersección no hay que aprender esas fórmulas de memoria ejemplo una encuesta realizada 150 estudiantes de una universidad sobre si tenían equipos de cómputo en su casa se encontró que 76 estudiantes poseen pc de escritorio 45 poseen laptop y que 12 de estos tienen ambos tipos cuantos estudiantes son propietarios de una pc de escritorio o de una laptop y cuantos estudiantes no poseen ninguno de los tipos de computador la primera pregunta es la unión vuelvo atrás cuantos estudiantes son propietarios de una pc o de una laptop eso es la unión la segunda pregunta es el complemento de esa unión porque me están diciendo cuantos estudiantes no poseen ninguno de esos equipos o sea los que no han participado en la compra de esos equipos entonces tengo los datos aquí el universo es 150 los que compraron pc de escritorio 76 los que compraron laptop 45 los que compraron de las 2 12 y entonces voy rápidamente hago la ecuación general y como tengo todos los datos puedo calcular que son 109 propietarios de una pc o del laptop y fijarse que la unión son los que participaron en la compra de uno u otro efecto cuantos estudiantes no poseen ninguno de los dos tipos aquí me están preguntando por el complemento de la unión o sea el complemento de los que participaron son los que no participaron sencillamente los restos del universo y me da que 41 estudiantes no poseen ninguno de los dos tipos de pc aquí también les muestro el diagrama de ben completo con todas las regiones solo va como se calcula el el toque algo aquí no parece que toque algo solo ve como se calcula los 109 que son los que participaron y en la parte derecha bastante afuera pongo los que no participaron y me da la suma me tiene que dar de todo eso me tiene que dar los 150 estudiantes que es el universo otro ejemplo al entrevistar a 100 familias se observó que 75 de ellas tenían suscripción al periódico la ciudad 55 a el informador y 10 familias a ninguno de ellos fíjense que me están dando un dato importante los datos el universo son 100 familias los de un periódico la ciudad le pongo el conjunto a el otro periódico le pongo el conjunto b y ya rápidamente como como hay 10 familias que no están suscritas que son los que no participan ya rápidamente digo que ese es el complemento de la unión que se va a producir en ese ejercicio que es 10 de la ecuación general siempre tengo que basarme en esta ecuación la unión de a con b elementos de a más elementos de b menos los elementos de la intersección y lo que tenemos que buscar precisamente es esa intersección la despejo primero que todo tampoco tenemos a unido con b o sea no puedo despejar algo que no tenga me falta unido con b pero si sabemos por datos que el complemento de a con b perdón de a o b o el complemento de la unión de a con b que son 10 personas que no están suscritas lo puedo sacar a través del universo entonces aplico complemento de esa unión es el universo menos la unión y sé que 90 personas si están suscritas y entonces ahora si puedo despejar en la fórmula y hallar las personas del intersector los que vienen o están suscritos a ambos periódicos a la vez a uno y al otro 40 personas están suscritas a ambos periódicos en los dos ejemplos anteriores hemos tenido que resolver una ecuación que tiene dos incógnitos vinculando con el concepto de a unido con b el complemento de a unido con b con el universo mediante esta fórmula que les muestro aquí que la empleamos en el ejercicio anterior esa vinculación la aplicaremos en ejercicios posteriores es algo que tengo que tener en mente y aquí les muestro el diagrama de B en completo lo pueden estudiar afuera está el complemento los que no están suscritos que son bien le voy a poner este ejercicio para que lo realicen en sus casas se los voy a dejar de tarea lo voy a anunciar nada más en una encuesta de 500 miembros en un club se observó que 180 tenían estudios de licenciatura ya rápidamente yo escojo que este es mi conjunto de esos 500 o sea 90 tenían licenciatura y estudiaban inglés y 235 estudiaban inglés por lo tanto mi conjunto B son los 235 que estudian inglés y los 90 es la intersección de los dos conjuntos en este caso A interseptado con B cuántas personas no tienen estudios de licenciatura ni estudian inglés aquí me están pidiendo los que no participan o sea ya sé cómo resolver esto aquí está resuelto aquí está resuelto paso por paso no me voy a detener porque es la misma la misma lógica el mismo algoritmo que hay que aplicar pero ustedes lo estudien en su caso ahora vamos a caer ya en los la intersección de tres conjuntos esta es la ecuación que rige estos procesos A unido con B unido con C ustedes tenían de la actividad preliminar de esta unidad 1 era un problema de quienes votaron por tres partidos el PRI el PAN y el PRD en una determinada encuesta y ahí se les proponía que ustedes dijeran las respuestas pero más que eso que explicaran qué razonamiento emplear la mayoría no tiene las herramientas que están teniendo ahora o que van a tener y por lo tanto casi casi la mayoría siempre da respuestas que no son las adecuadas pero ya con estos conceptos está hecho a propósito para que ustedes vean cómo se hace esto o sea la unión de tres conjuntos es los elementos del conjunto A por ejemplo sumado a los elementos del conjunto B más los elementos del conjunto C menos las intersecciones que tienen entre ellos A interceptado con B A interceptado con C B interceptado con C más la intersección de los tres que yo le llamo el corazón lo vamos a ver en los diagramas de B hay que sumarla porque ya se ha descontado dos veces y hay que sumarla para corregir esa resta por eso es que esta es la ecuación y aquí están representados en el diagrama de B lo que estamos viendo en la ecuación fíjense que muy pequeñito A interceptado con B interceptado con C es lo que yo le llamo el núcleo el corazón de esas intersecciones y pueden ver que he tratado de poner las intersecciones de cada uno de ellos en el centro o en los en los contornos en los bordes de las intersecciones para que lo puedan visualizar mejor ahora vamos a buscar las regiones exclusivas que se van a establecer en este tipo de problemas de tres conjuntos que se interceptan que son ocho vamos a verlo la primera es solo A será todos los elementos de A menos la intersección de A con B la intersección de A con C más el núcleo o corazón porque ya se descontó en unas de ellas hay que hacer esa corrección solo B análogamente igual es los elementos de B menos las intersecciones de A con B de B con C más el corazón y solo C es lo mismo es C menos la intersección de A con C de B con C más el corazón el núcleo que siempre está presente en ese tipo de regiones vamos a ver ahora parcialmente el esquema que quiero mostrarle solo B solo C solo A A interseptado con C A interseptado con B B interseptado con C y el núcleo o corazón de las tres intersecciones que está en el centro y que pertenece a esas tres intersecciones por eso es que hay que restarlo o sumarlo en las ecuaciones que le den y aquí ya en colores un ejemplo de que solo A está pintado en un contorno verde A interseptado con B en un contorno amarillo A interseptado con C en un contorno rojo B interseptado con C en un contorno azul y el núcleo en el mismo centro A interseptado con B interseptado con C o sea la intersección de los tres ahora la cuarta región es solo A y B o sea solo A y D a la misma vez bueno pues sería la intersección de A con B menos el corazón o el núcleo ahí está la quinta región solo B y C igual es lo mismo decir solo B y C que exclusivamente B y C es lo mismo hay textos que hablan de exclusividad entonces es lo mismo la intersección de B con C menos el núcleo la sexta región análogamente igual solo A y C es la intersección de A con C menos el núcleo la séptima región es propiamente el núcleo A B y C o sea A interseptado con B interseptado con C y la octava región son los elementos que no participan aquí se cumple igual los elementos que no participan o el complemento de esa unión de A unido con B unido con C es igual que cuando eran dos conjuntos el universo menos la unión o si lo despejo es la unión es el universo menos el complemento depende lo que me den de datos y que será la región que vamos a mostrar ahora aquí lo tienen completo el contorno azul el contorno azul dentro de ese contorno azul está todo lo que es la unión de los tres conjuntos o sea si es una encuesta los que participan los que compran los que hacen algo y fuera el complemento de esa unión son los que no compran no participan no hacen nada entonces en este diagrama el contorno o el borde azul dentro es la unión fuera los que no participan y la suma de ellos dos es el universo vamos a ver un ejemplo illustrativo de las ocho regiones que se establecen con tres conjuntos interceptados vamos a suponer que tenemos 200 elementos del universo conjunto A85 conjunto B63 conjunto C42 las intersecciones de ellos son A interceptado con B20 A interceptado con C16 B interceptado con C13 y los que no participan que es el complemento de la unión 48 entonces vamos a encontrar las regiones exclusivamente en conjunto A aquí aclaro que es lo mismo decir exclusivamente o solo solo B solo C o exclusivamente C exclusivamente A y B B y C y A y C ya saben que es lo mismo decir solo que exclusivamente en todas las regiones a calcular vamos a ir atrás o sea en todas las regiones a calcular que lo habíamos visto en las fórmulas anteriores voy a ir atrás fíjense en las regiones exclusivas solo A y B ahí está el núcleo igual siempre está el núcleo siempre está el núcleo o sea el núcleo el corazón siempre está por lo tanto es lo primero que yo tengo que calcular es un tipo de ejercicio de este tipo porque siempre está involucrada la región o el núcleo A interseptado con 20 y C es lo primero que hay que calcular y aplicando la ecuación general vemos que el último término de la derecha es el núcleo pero tampoco sabemos cuál es la unión que es el de la extrema izquierda ambos términos que están en los extremos no los conocemos conocemos los que están en el centro nada más pero tenemos como decía anteriormente cuando eran dos conjuntos dos incógnitas en una sola ecuación y como yo utilizo voy a utilizar el concepto de complemento que me lo dan de datos entonces con ese concepto y el universo yo puedo descubrir cuál es la unión de los tres conjuntos me da 152 y entonces precisamente con ese dato y los demás que me dan puedo calcular que el núcleo vale 11 en este caso entonces ahora sí puedo calcular las regiones fíjense que sólo A es esa ecuación que se desprende del diagrama de B no voy a repetirlo da 60 sólo B da 41 sólo C da 24 y a partir de ahí y a partir de ahí ya las otras regiones más pequeñas sólo A y B me da 9 sólo B y C me da 2 y sólo A y C me da 5 vamos a hacer el balance final en el diagrama de B mirenlo aquí ahí están todas las regiones toditas las cuentan las que están dentro de los contornos 3, 6, 7 y la octava acuérdense que la octava es los que no participan están fuera de este contorno de los tres de los tres círculos ahí está todo el diagrama de B les ayuda a que puedan resolver algún error en el cálculo y dice ah no me dio esto ¿por qué no me da? porque me equivoqué aquí sumé mal este mal ejemplo 5 una empresa licorera entrevistó a mil personas ya sabemos que este es el universo con el objeto de saber cuál es la preferencia en el consumo de ron se obtuvieron los siguientes resultados este es un dato que lo estoy buscando que o sea estoy poniendo aquí un dato que es de Cuba para los que no conocen existen tres tipos de ron en Cuba añejo carta oro y carta blanca el ron añejo tiene 7 años esto ya es un dato etílico no tiene nada que ver con la videoconferencia es para los que les gusta beber el ron añejo son 7 años de añejamiento el carta oro que es un color así como café 5 años y el carta blanca que es más claro 3 años es para ligar con coca con escuelo esas cosas entonces aquí tienen los datos cuando 5 personas prefieren o compran el añejo el ron añejo que es el A 315 el B 210 el C y que compran añejo y carta oro que es la intersección de A con B son 102 la intersección de A con C que es añejo con carta blanca son 80 y la intersección de B con C 65 que es carta oro y carta blanca y los que no consumen ron que son 245 que dieron el dato es el complemento de esa unión y con eso me preguntan ¿cuántas personas compran los tres tipos de ron? me están preguntando sobre el núcleo la intersección de los tres siempre en mi ecuación general la unión de los tres conjuntos es todo eso que está ahí y al final a la derecha tenemos el núcleo que es el que me están preguntando entonces igual tengo dos incógnitas la unión de esos tres y el núcleo y entonces como me dan el complemento de los que participaron que son los que no participaron saco el valor obtengo el valor de la unión de los tres que son los que consumen algún tipo de ron y puedo despejando saber que 52 personas compran los tres tipos de ron ahora me preguntan ¿cuántas personas compran un solo tipo de ron? para responder esta pregunta nos debemos auxiliar en el diagrama de Ben el cual voy a mostrar a continuación ya está mostrado aquí el cálculo vamos a verlo solo A 295 solo B 200 y solo C 117 esto lo he hecho y se lo muestro después de haber sacado las cuentas pero aquí está explicado solo A como se calcula solo B y solo C ahora como me preguntan ¿cuántas personas compraron un solo tipo de ron? si yo doy si yo doy el dato de 295 que es lo que compraron ron añejo no está correcto porque los que compraron el otro tipo de ron también también compran un solo tipo de ron y los que compraron el tercero también por lo tanto después que yo hago el cálculo de cada uno de los tipos de ron solamente tengo que aplicar la regla de la suma para decir las personas que compraron en total un solo tipo de ron los 295 de añejo los 200 de carta oro y los 117 de carta blanca es así como se resuelven estos problemas cuando me pregunten hay que aplicar la regla de la suma eso lo van a ver después con mayor detalle en la unidad 2 o la unidad 4 creo no me acuerdo una de estas unidades van a ver otro ejemplo que se los dejo de tarea en una investigación sobre el consumo de arroz se encontraron a mil personas y tuvieron los siguientes datos los tres tipos de marca de arroz o sea tres conjuntos diferentes con las correspondientes intersecciones con el dato de los que no consumen y me preguntan cuantas personas consumían las tres marcas me están preguntando otra vez el núcleo se los dejo de tarea y está todo el material como se hace poco a poco los que consumían las tres marcas y después me preguntan cuantos consumían una sola marca rociden al anterior hago el diagrama de Ben que está bien explicado no me voy a detener pero lo van a hacer en su casa con estos materiales le estoy dando el know-how ahí está el diagrama completo el know-how de cómo se resuelve este tipo de problemas complejos de dos y de tres conjuntos siendo el de tres conjuntos un poquito más complejo que el de dos porque tiene más variables no es que sea más difícil que tiene más variables le hago unas preguntas aquí que sí voy a explicar que son preguntas adicionales del otro problema que dice si ahora nos preguntaran cuántas personas consumen marca A o marca B entonces fíjense dentro de este problema que tiene tres conjuntos me están pidiendo solo marca A y solo marca B y me tengo que remitir como si fuera dos conjuntos solo y digo si es solo marca A o solo marca perdón consumen marca A o marca B disculpe no es solo sino marca A o marca B me tengo que remitir a la ecuación de dos conjuntos que es A unido con B en los elementos de A más los elementos de B menos la intersección de esos dos conjuntos y me olvido del C porque me están preguntando o marca A o marca B y me da 550 ahora una pregunta más adicional si nos preguntan cuántas personas consumen solo A o solo B fíjense que solo A voy atrás en un conjunto ya definido y solo B es otro conjunto definido que tiene la cantidad de elementos que tiene lo ven ahí entonces si me están preguntando solo A o solo B es la unión de solo A con solo B de esos dos conjuntos que no es A ni es B es solo A o solo B entonces es lo mismo pongo el conjunto solo A más los elementos de solo B menos la intersección de los dos lo que lógicamente me doy cuenta que la intersección de esos dos conjuntos no existe no se interceptan los conjuntos de esos solo A y solo B están bien separados no tienen esos conjuntos de intersección por lo tanto que los pongo como ejemplo si no tienen intersección es nula o vacío y entonces no hay que descontar nada se queda solamente la suma de solo A que es 250 y solo B que es 165 se los pongo como ejemplo cuidado con esto y si nos preguntaran cuántas personas consumen solo B y solo C voy atrás diagrama de B solo B y solo C es la intersección de los dos fíjense que solo B está muy lejos de solo C no tienen intersección si me están preguntando la intersección la intersección es nula o vacío no tienen regiones no tienen bordes es lo que me refiero no tienen bordes no se intersecan y en este caso sería nulo o vacío la respuesta si preguntan eso aquí ahora igual otro problema una entrevista a 300 consumidores 45 indicaron que compraron un horno de microondas 60 dijeron que compraron un refrigerador y 78 que compraron un reproductor DVD de estos 15 compraron un horno de microondas y un refrigerador o sea me están dando de acuerdo a lo que yo ponga si yo pongo tengo que poner que el universo es 300 y digo que si yo pongo que el horno de microondas es el conjunto A así voy poniendo los datos y me dicen después que 9 compraron un horno de microondas y un reproductor DVD y 33 compraron un reproductor DVD y un refrigerador y que 3 personas compraron los 3 artículos así si soy consecuente o congruente pongo mis datos y digo se me ocurrió poner el horno de microondas el A refrigerador el B reproductor DVD el C y le tengo que poner los intersectos y uno con otro consecuentemente A interceptado con B 15 A interceptado con C 9 B interceptado con 3 33 y el núcleo o corazón que es los 3 o sea los que compraron los 3 artículos son 3 personas y ahí hago un diagrama de Ben en este tipo de problemas hay que hacer el diagrama de Ben no porque yo lo pida o no porque lo piden las personas que les va a ayudar a ustedes enormemente fíjense que están puestos ahí 45 horno de microondas porque le preguntaron usted compró un microondas si usted compró un refrigerador si entonces cuando se dieron cuenta vieron que esa persona compró a lo mejor en algunos casos compró los 3 artículos compró uno solo compró el otro compró este con el otro o no compró nada y la encuesta cuando me la dan para yo procesarla la meto en un software lo que yo quiera y saco esos datos fíjense que la intersección de A con B la pongo bien grande el número 15 estos cuando yo ponga esto aquí sale ahí en la grabación fíjense que estoy poniendo muy grande la intersección de A con B de A con C y de B con C y pongo más chiquitico para que la vean el núcleo que es 3 ¿cuántas personas compraron solo refrigerador? ya yo sé que es solo B entonces si yo voy a buscar el diagrama de Ben solo B mirenlo aquí es B pero se puede saber físicamente solo B físicamente es B completo menos esos interceptos el de A con B el de B con C menos el perdón más el el núcleo porque el núcleo lo he descontado dos veces cada vez que descuento un intercepto por eso es que hay que sumarlo si no si no lo hacen mirando gráficamente se acuerdan de la fórmula que están aquí y lo sacan 15 personas compraron solamente refrigerador ¿cuántas personas compraron solo horno de microondas y reproductor de B me están preguntando solo A y C entonces solo A y C vamos otra vez al diagrama solo A y solo C fíjense que A interceptado con 6 es 9 y el núcleo es 3 entonces es de esperar que solo A y C sea 6 nada más si 9 es ese óvalo que está ahí 9 menos 3 es 6 de ahí sale el dato de que es 6 pero de todas formas lo tienen en la fórmula se me olvidó cambiarle para español lo tenía en inglés solo A y C es 6 y entonces ¿cuántas personas no compraron ningún artículo? me están preguntando los que no participaron es el complemento de esa unión si yo tengo cuánto vale la unión entonces le resto el universo pero no tenemos el valor de la unión siempre lo ponen complicado entonces hay que calcularlo de la ecuación general como ya tengo el núcleo tengo todo me da 129 y al restarse el universo me da que 171 personas no compraron ningún artículo y aquí les pongo en el diagrama de Ben el borde rojo todo lo que está dentro todo lo que está dentro de ese borde rojo es 129 todo lo que está fuera es 171 de forma tal que 129 con 171 son los 300 encuestados me tiene que cuadrar perfectamente cada problema no hay nadie conectado ¿no? no, lo que se llama Henry Henry ah, que bueno ¿estás entendiendo? ¿te ha dicho si está oyendo o no? sí, pues apenas me escribió ahorita está bueno este ejercicio para realizar en la casa se los pongo de tarea esto es ya en la misma metodología solo que quiero ponerle una hacer una salvedad en un grupo de la carrera de la UDG virtual se sabe que cada uno lo tengo subrayado de los integrantes de ese grupo estudia al menos una de las siguientes asignaturas esta asignatura diagnóstico de proyectos y desarrollo de pensamiento científico también se sabe que los que estudian esta asignatura son 13 diagnóstico de proyectos son 14 los que estudian pensamiento científico son 15 las combinaciones de esta asignatura con proyectos son 9 de esta asignatura con pensamiento científico son hechos y diagnóstico de proyectos con pensamiento científico son 7 y los que estudian las 3 asignaturas son 5 que es el núcleo ¿cuántos alumnos hay en el grupo? aquí la única novedad es la primera pregunta ¿cuántos alumnos hay en el grupo? los alumnos del grupo sería el universo ¿cierto? ahora vuelvo atrás al enunciado en un grupo de la carrera de TI virtual se sabe que cada uno de los integrantes estudia al menos una de estas 3 o sea no hay nadie que no esté participando como no hay nadie que no esté participando y me están preguntando ¿cuántos alumnos tienen el grupo? no le queda otro remedio que cuando yo haga la unión de los 3 la unión de A con B y con C la unión esos son los que están en el grupo porque no hay nadie que no participe todo el mundo está involucrado es lo que quería transmitirle por si algún día se les da ese tipo de problema y se hace de la misma forma mira mis datos bien organizados esta asignatura es 13 el B es diagnóstico el C es desarrollo del pensamiento y así le voy poniendo todos los datos y cuando me piden cuántos alumnos hay en el grupo es sencillamente la unión de los 3 como no hay nadie que no participe ese también es el universo por eso es que se lo quiero el universo en este caso coincide con la unión porque no hay complementos no hay nadie que no participe el complemento no existe es nulo o así y después cuántos estudian esta asignatura y proyecto pero no desarrollo científico ahí lo que me están diciendo es cuántos estudian desarrollo del pensamiento 1 y diagnóstico y no pensamiento científico no es nada nuevo me están diciendo solo hay D lo que me están reafirmando que no quieren el C solo hay D bueno solo hay D son estos de la región de la intersección que ahí está el balance completo de todos los fíjense que si ustedes ven el diagrama de B aquí la intersección A con B es 9 y como el núcleo es 5 no le queda otro remedio que solo hay B es 4 de forma tal que la intersección de A y B que es 9 está repartida en solo A y B que es 4 y el núcleo que es 5 fíjense que acá pasa lo mismo si alguien preguntara cuánto es la región solo B y C bueno no tenía que ser otro remedio que 2 7 menos 5 2 y si alguien me preguntara cuánto es solo A y C como ha interceptado con con 6 8 y el núcleo es 5 pues ha interceptado con 6 perdón solo A y C no le queda otro remedio que C 3 y así ahí está todo el diagrama con todas las regiones esa es la forma como se sacan otras con las ecuaciones jugando con ellas con los conceptos de lo que sé y con el diagrama de Ben que me va a ir iluminando me va diciendo lo que me falta cuántas estudian nada más desarrollo pensamiento científico me están diciendo que solo sé es una forma de preguntar nada más solo sé y solo sé es esta esa es la fórmula de calcular y si me preguntaran cuántos alumnos estudian desarrollo matemático 1 o diagnóstico de proyectos me están preguntando A o B entonces me remito como si nada más no existiera C y calculo la unión de A con B que es los elementos de A más los elementos de B menos la intersección de los dos y me da 18 y con esto es todo lo que yo le traía a ustedes de la videoconferencia si hay uno solo le puedes preguntar a ver si cuando es que cuando cuando se montó en el tren nosotras hay más cuoros